Nos iniciamos una nueva legislatura, grandes retos, nuevos puntos a conseguir. ¿Cuál es su percepción en la 66 legislatura? Para empezar, muy bien, muy bien, hay una mayoría para la Cuarta Transformación que nos va a permitir consolidar este proyecto que tenemos desde hace seis años. Consolidar con una mayoría, con el diálogo y con el convencimiento. Primero, y si no, se aplica la mayoría en beneficio del país. Acaba mencionado algo muy importante, el diálogo. La gobernadora parece que también tiene puestas avistas para reunirse con los legisladores de todos los partidos para poder llevar también consensos. ¿Eso cómo lo ve usted? Bueno, es todo natural, lo correcto. A mí me parece que los gobernantes, los ejecutivos, tengan una buena relación con el legislativo, con el judicial y en particular con el legislativo. En principio, con los que son del mismo proyecto, del mismo partido, pero tienen la obligación política legal de hablar y trabajar con todos. ¿Los retos para el Estado de México, senador, que usted trae? No, son muchos. Son muchos los retos. Ahora viene el segundo año del gobierno de la maestra y ya con la llegada de la doctora Seinbaum, yo estoy convencido que se va a apuntalar, que se va a impulsar más la cuarta transformación. Le agradezco mucho, senador. Gracias.